Sí, es una gran inversión para todos los posadeños y una inversión que en estos tiempos donde la cosa no está bien y las cuestiones tan complejas, poder hacerlo, la verdad que a nosotros nos produce una gran satisfacción. Hoy ustedes ven y si miran para atrás, ven una cantidad enorme de contenedores y un esfuerzo grande que hacemos todos los posadeños. Hoy estamos muy satisfechos porque estamos sintiendo que lo estamos pudiendo hacer y que lo estamos haciendo juntos, porque también acá hay un trabajo que vamos a articular con las comisiones vecinales de los distintos barrios para el cuidado y para entre todos proteger a este bien que no es un bien del Intendente ni del Ingeniero Rodríguez, es un bien de cada uno de los posadeños. Y hacerlo en estos tiempos, poder venir acá y arrancar y tener varias cuadras de contenedores, habla a la clara de un esfuerzo de todos y un esfuerzo que tenemos que cuidarlo para tener una ciudad limpia, a la cual insisto, es una responsabilidad del municipio sin lugar a dudas, pero que necesita mucho el compromiso de cada posadeño. Gracias. 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 Gracias.